¿Cómo entonces? ¿Alganta en el peñito? ¿Aquí sabe lo que pasa acá? ¿Directamente en el estudio? ¿Qué pasa, chico? ¡Eba! En un viaje que hiciera barranquilla Conocí una linda con un ambiente Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquita Y en un viaje que hiciera barranquilla Conocí una linda con un ambiente Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquita ¡Aparito! ¡Aparito! ¡Bebé! ¡Aparito! ¡Ey! Yo miraste al entreguido Con un maracuchito ¡Aparito! ¡Pero qué bueno! ¡Aparito! ¡Ey! Yo me he ido creyendo ¡Qué buena! ¡Que me pide pagar la tarjeta! ¡Aparito! 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 ¡Estaba pensando! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estaba esperando! ¡Porque ya pensaba que me no la trabas con el corazón! ¡Aparito! ¡Aparito! ¡Estaba esperando! ¡Aparito! ¡Aparito! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando! ¡Aparito! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando! ¡Acuadrita! ¿Uy qué rico? ¡Acuadrita! esa gomita más que rojo sé dice de brita ¡Acuadrita! 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 ¿Por qué que rico? ¡Echa pa' allá! ¡Oye que rico! ¡Echa pa' acá! ¡Viva! y y y ¡Aplausos! que mal pagues